Estaban los amigos jugando muy divertidos, entonces Paula propone que el que gana Se lleva los alfajores que le hizo la abuelita a Andrés A él no le agrada la idea, los hizo su abuelita especialmente para él No tienen azúcar Gabi, Paula y Julio no lo pueden creer, el plomero replicó ¡Mentira! Es verdad, no tienen azúcar, fueron preparados con Sweetwell Es el endulzante tan rico como el azúcar, pero sin las calorías Sweetwell, tan parecido al azúcar que lo pusimos en una azucarera En una escuela, la directora ha convocado a Asamblea para aclarar una situación vergonzosa Hoy Andy le quitó la lonchera a Pablito con un queque de chocolate adentro Que su mamá lo hizo especialmente para él Y no tenía azúcar Los otros niños no lo pueden creer, se escuchó la protesta ¡Mentira! Es verdad, no tiene azúcar Fue preparado con Sweetwell, el endulzante tan rico como el azúcar, pero sin las calorías Sweetwell, tan parecido al azúcar que lo pusimos en una azucarera